Hola, ¿cómo estás? Te cuento que para el viernes un sistema frontal frío va a continuar su desplazamiento por la región pampeana y el área central de nuestro país llegando también al norte en horas de la tarde-noche, con lluvias y tormentas de variada intensidad, rotación del viento al sector sur, lo que va a traer descenso en la temperatura y el ambiente que se presentará más acorde a la época del año en la que nos encontramos. Veamos en detalle las diferentes regiones de nuestro país y como siempre comenzamos por el norte del litoral. Nubosidad variable y en aumento hacia la tarde-noche, donde no se descartan algunas áreas de inestabilidad, con lluvias y algunas tormentas que podrán ser localmente intensas, rotación del viento al sector sur, por lo tanto la temperatura que estará descendiendo durante el fin de semana. Pero por ahora la mínima se mantiene entre 22, 24 y 25 grados y a la tarde la máxima alcanzando los 34 grados. En las provincias de Buenos Aires, La Pampa y Córdoba, durante la madrugada y primeras horas del día, se espera el aumento de la nubosidad, el ingreso de este sistema frontal frío que va a generar lluvias y algunas tormentas, con la rotación del viento al sector sur y descenso en la temperatura. Y conforme esta perturbación se vaya desplazando en dirección nordeste, va a afectar durante toda la jornada las provincias de Santa Fe y Entre Ríos. En cuanto a las temperaturas, descienden los valores térmicos en Córdoba, mínima de entre 17 y 20 grados para Santa Fe y Entre Ríos, y la máxima alcanzando los 22 y 25 grados. En La Pampa y Buenos Aires, de a poco va a ir mejorando el tiempo durante la tarde-noche, con mínimas de entre 10, 15 y 18 grados, y a la tarde la máxima alcanzando los 19, 21 y 23 grados. Nos vamos a la región de Cuyo, donde allí también aumenta la nubosidad y no se descartan algunas áreas de inestabilidad. La mínima que será de entre 16 y 18 grados, y a la tarde la máxima alcanzando los 23, 25 y 26 grados. En el noroeste de nuestro país también se inestabiliza la situación en horas de la tarde-noche, con mínimas que estarán rondando los 20 y 23 grados, y a la tarde la máxima que se mantiene de entre 27, 31 y hasta 32 grados. Y finalmente nos vamos hacia la Patagonia, donde el tiempo sigue muy variable, con viento soplando del sector sur, y no se descartan algunas áreas de inestabilidad durante toda la jornada, y mejora el tiempo en Neuquén y también en la zona de Bariloche. Allí muy buena apitud térmica gracias a la interacción del sol. La mínima en primeras horas del día será de 4 grados, y la máxima a la tarde alcanzando los 20 grados. En el resto mínimas de entre 9, 15 y 10 grados, y a la tarde la máxima alcanzando los 16, 21 y hasta 25 grados. Y finalmente en el punto más austral de nuestro país, áreas de inestabilidad, con mejoramientos temporarios 2 y 5 serán los valores de la mínima, y a la tarde la máxima alcanzando los 11, 13 y hasta 16 grados en la provincia de Santa Cruz. Ahora sí te recuerdo que si necesitas saber cómo va a seguir el tiempo en tu ciudad, puedes ingresar en infoclima.com. Además no te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima, muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.